lo que hace como hace como unos seis meses más o menos yo mandé a traer entre una aplicación que se llama wish que una tienda china así como alibaba como aliexpress y salen cosas ahí que son gratis entonces lo único que hace es pagar el envío pero esta onda yo me acuerdo que yo pedí unas cosas pero esto fue hace como hace como unos seis o siete meses hasta ya se me había olvidado y ayer me llamaron de correo de nicaragua que los viniera que estaban mis paquetes yo ya ni me acordaba ni sabía que era me puse a pensar digo yo hoy esto deben ser lo que mandé a traerla otra vez y bueno y aquí están los paquetes son tres paquetitos voy a abrirlo a la casa vamos a ver qué onda pero imagínate que yo lo quisiera para negocio que yo mandar traer algunas cosas para negocios después de seis meses ya me hubiera muerto de hambre bueno entonces vamos a abrir el primero el primero no sé qué es lo que hay como no sé si alguien sabe lo que esta onda ahí me dice no trae nada el segundo en las acciones la Ah bueno, solo una Y la última Que es muy chiquita Un anillo Que la hace lo que era Un anillo Y bueno, eso fue todo Realmente no sé De como les digo, a mi ya se me había olvidado De que había mandado a pedir esas cosas Uno, si fuera para negocio, imagínese Esperar como seis meses para que te venga algo de China No sé si siempre pasa así, pero Bueno, esto era porque era gratis Realmente no gasté, solo pagué por eso Sin Córdoba Sin Córdoba, pagué por esas tres cosas El envío, así que no sé si vale la pena Ahí miren ustedes, no sé si en todo Pasa así, yo sé que hay gente que vive De traer cosas De China, pero no sé realmente Cómo funciona, esto solo fue Lo hice como un proyecto piloto Y para ver qué tal era todo Por ahí, déjenme ese comentario que los leo